Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis y del maravilloso mundo de pecaquis de armaditos que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y bueno, yo aquí andaba capturando pastelinguis pastelongues dorados de la vida Y dije bueno, vamos a entrar rápidamente al móvil y veo aquí dos alertas Primera alerta chicos, stickers, ojo, ojito Nuevo sticker chicos, nuevo sticker No existe una fiesta sin caramelos, vale, perfecto, muchas gracias pecaquis de por ese pedazo de sticker, la verdad se agradece un montón Y vamos a ver que tenemos por aquí en la app de pecaquis de chicos, ojito, que se me ha desbloqueado la mochila Queda poco, no digo más, queda poquísimo chicos, para el último paso y para que se termine el camino Queda poquísimo chicos, pues nada, ya que estamos aquí vamos a reclamar rápidamente la mochila, perfecto Ahí está la mochilinga Y bueno, lo que digo chicos, nos faltará el último objeto que sería el pastel y ya podríamos subir también a la torre de paso Una total pasada, la verdad, vamos a ver rápidamente por aquí si han puesto algún tipo de camino adicional Que va, no, está igualmente que antes, o sea, no han hecho nada básicamente A ver, revisamos, sí, no, no se ha terminado, es que lo que digo, falta esa última fase y ya se llega arriba Y ya en teoría podríamos pillar el último cofre, la verdad Pero bueno chicos, dicho esto, pues vamos a mirar que tal está la mochila Porque, a ver, quiero probarla, la verdad, pero para ello Nos esperamos a cambiar de outfit, perfecto, nos ponemos el de toda la vida, genial Y ahora, sacamos por aquí el móvil, venimos por aquí a tuendos, nos vamos a mochilas Mochilas, mochilescas, mochilas, esta es la del aniversario chicos, vamos a ver que tal ¡Eh! ¿Qué es como estas máquinas de dulce que están normalmente en los centros comerciales? ¡Buah! ¡Qué curioso! Pues está bastante chula, me la pillo ¡Me la pillo! Pero bueno Vamos a cambiarlo por este de amarillo, vale Me he dejado esa mochila, eh Está guapísima, la verdad Muy chula Queda impactado No pensaba que... O sea, no pensé que llegara a ser tan guapa la mochila Y pensar que esto no lo regala PKKD directamente O sea, mira, desde este ángulo Se ve diferente Curioso Y pegar que PKKD de regalas y cosillas por los eventos Está muy chulo también que den cosillas gratis, la verdad Por ejemplo, esta mochila totalmente gratis ¡Sí! ¡Buah! Mirad cómo se ve cerca chicos ¡Qué pasada! Está muy, pero muy chula Así que bueno chicos, esta sería la nueva mochila La verdad, bastante guapirris, guaporras Guau, al punto mejor no digo nada ¡Vamos a poner una carreringa! Chicos, que hace mucho no juego los minijuegos nuevos, eh También te lo digo Así, bastantillo chicos Sí, sí Por no decir mucho chicos, hace bastantillo, la verdad Vale Venimos por aquí, rápidamente, perfecto Yo creo que vamos a jugar una partida de Flappy Bird Una de Turbo Race y otra de Crazy Run Yo creo que ya con eso me conformo, la verdad Pero bueno, vamos allá Vamos a insert con Falcon XD chicos Vamos allá hermanitos A ver si podemos superar nuestro maravilloso y estupendo récord Que por cierto, no recuerdo en cuanto está mi puntaje Pero bueno, lo sabré al final de la ronda básicamente Así que, tranquilidad Vale Vamos allá hermanitos Vale, a ver, sé que tengo más de ciento Siento veinte Siento treinta Más o menos Digo yo Llamarme loco Paga por todos Vale Oh no, que la pegues por favor Uf, menos mal no me la he pegado Menos mal no me la he pegado chicos Vale Vale, hay flow chicos Hay flow Hay bastante flow Casi me la pego Es una rara de la vida Pero seguimos vivos Seguimos pajareando Por la vida Vale, siguiente mapilla Perfecto Vale chicos Eh, tranquilidad Vale Llavesita Ahí está Llavesita y me la pego Llavesita y me la pego Bueno chicos Mi récord Ciento cincuenta He hecho Ciento tres Ahí estamos Hay un nivel medio Diría yo Nivel medio chicos Nivel medio La verdad No, no doy más comentarios al respecto Siguiente minijuego Turbo Ray chicos A ver Quiero revisar rápidamente el récord Para no Eso Que no me pase lo que me pasó antes Básicamente Doscientos sesenta y un Puntos Hermanos Que es un puntazo Eh Doscientos Yo en que momento hice ese punto Hermanos Es que es casi Cien por cien imposible Superar No sé ese día que me pasó Pero La rompí O sea rompí Este minijuego La verdad Está roto Está roto Ya por mi culpa Te imagino No, pero fuera de broma chicos Eh Es casi Imposible Superar mi récord Digo yo O sea Para mi nivel Pero bueno No sé Intentar hacer una buena ronda Entre más Aguante mejor Obviamente Y a ver Hasta donde llegamos Que esto cada vez Se va poniendo más tenso La verdad Pero bueno Por el momento Se controla chicos Vale Por el momento Se controla Vamos a intentar Llegar a los cien Perfecto Vale Setenta Ahí está Uy El naranja Este no No me gusta Uf Casi me choca Vale Vale Noventa chicos Noventa Llegamos a los noventa Ojo Ojito Que llegamos a los noventa Vale Cuidado con estos Vale Llegan Pasamos los cien Chicos Genial Vamos por esos ciento cincuenta Vamos por esos ciento cincuenta El morado Este no me fío Uf Casi me da Naranja Mmm Al límite bro Me hago acá Perfecto Moradingo No me fío tampoco Uf Casi me da Naranja Mmm Hermanos Estoy muy tenso Uf Uf No sé cómo me estoy salvando La verdad No tengo ni pajo la idea Hermanitos De cómo me estoy salvando Siendo sincero Vamos por los doscientos Vamos por los doscientos Chicos Que si podemos Mmm Al límite de la muerte No No te la pegues Porfa Doscientos chicos Doscientos Perfecto No 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 me daba tiempo Por más que yo quisiera esquivarlo No me daba tiempo Chicos Por más que No Es que no No me daba tiempo Pero para nada No me daba tiempo Para nada hermanos Es fin el chat Ay de verdad Ay de verdad Chicos Buah Mirad este hombre Vaya flow Que se lleva Que si Pues terminamos Con carreringa Terminamos con carreringa Y ojo que hay bastante gente Está por aquí el señor Edward Y está por aquí Laragam Vaya nombre Curioso Laragam Instagram No será Un app de fotos Laragam Instagram Ah el punto Vamos allá hermanitos Vamos allá Let's go Let's go to Victoria Ojalá la nueva mochila Me dé suerte Chicos De verdad Mirad que yo no voy a ser ningún poder Que no tengo ningún outfit Que vamos a jugar limpiamente Solo espero que me dé un poco de suerte La verdad Vamos Perfecto Ahí está Tenemos el flow Violento de la vida Perfectísimo Me gusta Vale Vamos Ahí flow Ahí flow Les he sacado un poquillo de ventaja Y eso Me llega a motivar un poco Va No te la pegues Por favor No sé cómo no me la he pegado La verdad Siendo sincero Tengo mis dudas De como rayos No me la pegué Vamos Vale Perfecto Ahí estamos Genial Fantástico Estupendo Vamos Vamos Va 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 Ahí está chicos Excelente Y magnífica victoria Hasta luego todo el mundo Vale Pues Cofrecito De paso 438 de euro Perfecto 3 geringas Y una cama Eh Una camita Por qué no Por qué no Una cama Por qué no De las primeringas De cuando eres noob Pues ya estaría chicos Así se huelea una buena carrera La aragán Se ha quedado un poco Pilladesca Ha dicho ¿Quién es este tipo Y por qué me ha ganado? Quiero mi revancha ¿Qué es si un revancha Se va corriendo? Ah Llora la chida Así que Chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recordad Suscribiros Activen la campanita Sígueme En todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao Chao